Vamos a hacer un video para Youtube, así que los quiero bonitos y gorditos, muchachos, bonitos y gorditos, saluden, saluden, bonitos y gorditos en el chat, por favor, pónganse chingones, pónganse real Mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo gameplay, a un nuevo cotorreo, estoy muy feliz, muy contento de que estén aquí cotorreando aquí conmigo, con el chat aquí en Facebook Stream ¿Por qué? Porque hoy tenemos un juego nuevo, banda, hoy tenemos un cotorreo muy chingón, hoy tenemos Marvel Avengers, o en español chilango, Los Vengadores Estoy muy feliz, estoy muy contento, y vamos a empezar a jugar, que les parece así que cambiamos de pantalla y vamos a darle gallinazo una vez, vámonos rey Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar ¿Are you ready, bro? Vámonos directito, banda, vamos a subir el volumen al juego Eso, con tocho, con tocho, banda Marvel Avengers, le puchamos en A, guardar automáticamente, obviamente, hay que guardar todo Le voy a decir continuar, no pienso leer términos y condiciones porque nos tardamos demasiado en ese rollo ¿No me interesa leerlo? Nunca lean los contratos señores, no es cierto si leanlos Si no les pasa como al whatever tu morro que lo estafan Ja, ja, ja Ya cargo, ya cargo Vincular cuenta, responde al correo único que se envió a la dirección usada al crear la cuenta de Square Enix Members para confirmar tu cuenta Ah, chinga Hombre, pues A ver, dame un segundito Hacemos un corte Ahora sí, ya andamos aquí Presentes y dispuestos Dice, bienvenidos a Marvel ¿Qué? ¿Qué estaba leyendo, güey? Dice, Marvel Avengers Studios Atuendo de Infinity War Ah, perro Digo, la cara no se parece Ni un, ni un pinche perico O sea, pero, pues, eh La verdad es que Él es Iron Man Ah, mira El atuendo original El Mark I Bueno, este es el Mark III Si no me equivoco Ok, ok Oh, perro Oigan, sí me dan ganillas De gastar dinero, eh Sí me dan ganitas De endeudarme con HSBC Dice, objeto del mercado gratis Hay un objeto gratis en el mercado Disponible solo por tiempo limitado Para recibirlo Puedes reclamarlo en el mercado Selecciona el objeto del mercado Y usa el botón Reclamar ahora Ok, verá el mercado Nos van a regalar un peluche De Iron Man A ver, a ver, a ver ¿Qué vemos de gratis? A ver, ¿qué tiene para mí, joven? Ay, güey, están perrones Ahí está Kate Bishop Está que el Hawkeye Que la Black Widow Que Captain America Que Black Panther Que Mrs. Marvel Que a mí este superior Se me hace de los pedorros que hay No me gusta Miss Marvel Hulk Iron Man Y Thor Ok Se ve perrón Se ve perrón Ok Y tenemos lo gratis Que es un consumible Infrecuente Meh Yo creí que me iba a dar algo más chingón Pero Son bien tacaños Aquí los de Squirings Ay, perro Mira Iron Man Philo Carmes Uy, güey Esta armadura Cómo me gustaba, güey ¿Quién le dio like? Mira, Edgar Picasso Eres un crack, bro Gracias por tu like, bro Un Órale Vean nomás Qué calidad, güey Vean qué gráficos Vean nomás Qué chulada Uy, güey Me palpita la papita No mames Qué asco Están chingones Las skins Se van a dar Mira Mira las de Captain America Mira las de Captain America Qué pedo Esta perrona First Avengers Wow Star Spangler Battlefield War Uy, güey Está hermosa Esta bien marine Oh, 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 oh El Sentinela de la Libertad Ah, perro Traes el Omnitrix ¿Quién compartió? El Edgar Picasso Eres un crack, bro Gracias por compartir, bro Pero bueno Lo que venimos, ¿no? Operaciones Iniciativa Avengers Vamos a iniciar, ¿no? Vamos a ver qué pedo Bueno, vamos a jugar Vamos a poner el normal, ¿no? Al chile Al chile yo no sé jugar esto, ¿eh? Oh, oh, perro Empezamos bien Oh, perro Qué imagen Oh Oh, 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 oh Ah, qué puto Oh, 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 oh de algo importante Crystal Dynamics presents oh San Francisco bro oh 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 que me mojo ya veo el puente ya era hora wow este asiento no se reclina vean los detalles banda porque llaman a este puente Golden Gate si no es dorado hay un montón de chicos seguro que sus historias son geniales Charlie me tengo que ir a mis clases disfruta wey tu cotorrea en la clase pero mantén el stream bro y si no viene al caso digo tiene que ser perfecta cuando naciste tu hermano dijo que tenías los ojos saltones que pero a mi me parecieron lo más bello que había visto en toda mi vida todos somos únicos Kamala debes sentirte orgullosa de ti misma es Kamala Khan si no me equivoco el nombre de esta superhéroe de Mrs. Marvel y yo aún más y no dudo que tú vas a ganar aunque al parecer contexto y tenemos como el fanfic ganador de todos los tiempos los Avengers contra los malvados lagartos de las cloacas por Kamala Khan y la multitud enloquece así se habla prométeme algo ganes o pierdas siempre seré buena no basta con ser buenos hay que tomar acción esa es mi niña a perro que filosófico señor wow ok que además déjeme decirlo pero llegaron en pinche VIP eh dígame quien te trae en una nave de los Avengers ya de por si ya debes estar feliz wey ok contexto al parecer está compitiendo una clase de competencia de historietas a ver quién gana la mejor historieta entonces ve chido orale ya empezamos ya empezamos oh perro oh wey pero que recepción joven ni en el fiesta americana me reciben así caballero uy 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 wow voy a Black Widow oh wey ve a Thor no manches no manches ve a Hall wey te imaginas de verdad toparte a una bestia así wey se imaginan toparse a alguien así wey vean a Iron Man que belleza bro que belleza bro que belleza bro ah si es Kamala Khan y este es mi papá yusuf ah su papá los Kam perfecto no olviden participar en nuestra búsqueda del tesoro de cómics si obtienen los 5 podrán entrar al balcón VIP cuando los tengan todos escaneen su teléfono en el elevador y listo diviértanse acaso no tienes suficientes cómics pero el balcón VIP lo necesito esto es genial pero me gustaría ver a los auténticos esto me agrada banda esto me agrada conciencia táctica presiona flechita arriba para activar conciencia táctica y mostrar los marcadores de objetivo ok perfecto doctor Bruce Banner wow esto ya me gustó banda ah listo ya tenemos un cómic banda ya tenemos un cómic bien 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 le rompimos un maje vámonos a puro a puro lacercito pinche láser acá viendo a malón ok ahora vamos para a ver acá miren nomás hola bro perfecto bro ok ok el cómic de Iron Man debe estar por aquí yo supongo no wey uy perro ah miren aquí está el marco uno con el que Tony escapó vean esto vean esto vean esto ah perro vean esto está impresionante banda se imaginan que de verdad puedes tener eso en tu mano wey oh 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 dios mío oh vean eso que belleza vean a Thor wey que detalle wey eres tan pequeña que no te vi no te sientas intimidada por un hijo de Odín aunque comprendo tu reacción esta perro no manchen vean el detalle wey que belleza ¿qué es eso que llevas en la mano? unas de muones de alta densidad el guante repulsor Mark III el primer amor de Tony Stark por las barbas de Odín eres tan intimidante como el propio Tony o sea nada y eres simpático ¿verdad? sí es cierto contempla una verdadera arma que no necesita mejoras oh el Mjolnir oh si es digno o ella es digno poseerá poder de Thor exactamente así es es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios supongo pero todo héroe inicia de algún modo ¿cierto? sí exacto es exacto mamoncito mamoncito que te diga eso tu crush órale órale imagínense toparse hacia Thor de repente pum qué pedo mija ¿qué traes? ok al parecer no tenemos que irnos por este lado porque por aquí no hay nada a ver ¿esto qué es? puedo interactuar con esto yo soy Iron Man yo soy Iron Man vámonos está perro a ver ¿esto qué es? esto es como si pudieran volar ¿no? ¿qué es esto? me pregunto si a Thor Stark le preocupa tener cabello de casco cabello de casco los diálogos del cabello qué pedo wey a ver wow vean vean esto wey le licarier oh vean esto el de Captain America ah mamoncitos ah qué mal pedo wey ¿por qué le dice eso wey? chines ojetes wey exacto eso sí en Chilango es cámara carnal a ver qué pedo qué traes wey te chingaron tómala tómala mijo tómala sáquese sáquese perrón dios mío dios mío perdón eres el Capitán América yo soy Kamala Kamala Khan 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 tu historia era sobre los viles lagartos lagartos de las cloacas sí sí Thor quedó encantado con ella le recordó un problema con lagartos de cloacas en Asgard vámonos wey todas las que enviaron eso es grandioso oye Cap hay que subir al escenario mi amor hermosa oh has visto a Thor ya debería estar aquí yo lo vi yo lo vi sí estaba cerca del stand de Stark pero tal vez ya no está ahí porque también lo vi irse ¿quién es ella? Nat quiero presentarte a una de nuestras talentosas concursantes ella es Kamala Khan experta en los lagartos viles de las cloacas es cierto eso que me pusiste a hacer con las tapas de alcantarilla fue grandioso oh oh qué increíble bro qué increíble nos vemos pequeña nos vemos vean allá están allá están ahí cotorreando chismeando bro aquí qué hay a ver aquí qué hay ¿puedo intentarlo? ah es el martillo de Thor el martillo de verdad ah no no por poco aquí está tu cómic gracias oigan está bueno ese aparato eh vieron como como que electricidad y todo el rollo se vio se vio perrón se vio perrón ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? ok para allá y para allá al parecer pero vamos para acá primero a ver ¿de este lado? ah sí miren para acá genial más cómics que no te afecten las tonterías esos son los científicos de la tele el terror genera para las personas no un juguete para billonarios aún puede serlo solo concéntrate en lo importante nuestro trabajo cambiará el mundo George sé que no te gusta tanto alboroto pero todo esto valdrá la pena no sé qué está hablando este brother pero ustedes díganle que sí bro aquí estás oh nuestro Bruce Brunner uh uh Bruce Brunner uh Hulk ¿qué ocurre? nada es que hemos recibido unas lecturas extrañas del del reactor George tenías razón tal vez nos precipitamos en hacerlo del conocimiento público ¿crees que podríamos comprobar los números al menos una vez más? sí sí por supuesto gracias lo lamento ok que traes brother a ver que traes que traes que traes solo falta uno banda solo falta uno y lo conseguimos uno y nos vamos al balcón VIP para vernos bien perros el B está de ese lado ah que no tenemos de ver el stage de Capitán América vean ok aquí está este Capitán América World War es uniforme de la Segunda Guerra Mundial y oh el escudo del capitán un prototipo joven ah no este es un prototipo del escudo moderno ok 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 ah es que he tenido más de un escudo si es cierto banda vean ha tenido varios escudiños el el capitán capaz si tengo que entrar por ahí y rodear porque creo que por ese lado no podía según yo no estoy seguro urale esto que es ok es una roca alienígena al parecer este es es Fury oh oh es es Nick Fury es Fury verdad si si es Fury no si 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 es Fury wey oh es Fury wey tu que pedo es un vato normal una científica que hace Fury aquí Dios mio orale y eso es ok entonces creo que si hay que ir por ese lado banda pero pues yo ya había pasado por ahí no se podía pasar a ver vendemos según te arreglamos a ese pedo ahora está muy cool esto me gustó van esto me gustó por acá hog smash está bien aquí voy a perro es que además si son cómics reales o sea si pusieron las portadas de cómics originales de aventures banda esto está perrón oigan y miren incluso como los minijuegos ya vieron vean eso oye si vean que pedo está chingón eh a ver donde está el VIP está por allá renuncie con abu en la entrada VIP vámonos dice la dip ya me te curasai ah regresé que pedo bro que cuentas y donde está el balcón VIP creo que está por acá si que traes ya bro que traes y el abu está al parecer el abu está así está ahí adentro director no le preocupa que el reactor del elitransporte no pueda contener te rigen no sabemos nada no avanzaríamos si no estuviéramos por completo seguros el quimero ofrece protección y seguridad para los Avengers y Shield juntos güey la voz si es la buena güey es la voz de Fury güey bruno jamás me va a creer esto oye niña ten cuidado está bien vieron esto bien raro ¿no bro? ¿dónde está el apu? aquí está el apu ah no perdón apu no abu 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 disculpenme ustedes Beta este es el elevador hacia tu balcón elegante necesitas el escáner de tu teléfono tienes los cómics obviamente tengo los cómics rey aquí lo escaneamos al parecer miren Deep Access o VIP ábrete sésamo aquí voy señores del cómic vámonos esto está perrón me gustó me gustó dice la Deep haciendo tarea es que la entrega dentro de una hora así que me voy y regreso vale dale mi Deep dale órale qué posición papá estoy emocionado darletón capitán el quimera está potenciado por un nuevo mineral el térmico hace tres años encontré una extraña roca sí en la bahía de San Francisco luego de estudiar la fondo quedó claro que este mineral ah perro oh no mames no no güey te vuelves loco vato parece más que un accidente los accidentes no existen Thor Tony revísenlo ahora no te retrasas alista el Queen Deep Nut por si acaso ya voy empezaron los chingadasos ya empezaron esto está interesante esto está perro qué está pasando bro te estabas esperando pues sí es obvio dejé que me alcanzaras vaya esto se acaba de poner interesante terminemos con esto te llevo ventaja intenta despejar una vía en el puente voy a ser a Thor voy a ser a Thor ya 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 tenemos al menos dos cenas de hombres armados vámonos rey oh dios mío y muchos hombrecitos enojados con armas ah acabo de atrapar un autobús tal vez debí desayunar un poco mejor esta mañana ah wey si puedo arrojar el martillo oh oh está perro esto gracias por la ayuda tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas entendido quédense atrás me encargaré de ellos discutimos Thor esto será divertido Thor aquí nos enfrentamos no me dijeron sus nombres momento esas armas son de shield llamaré a la comandante hill cap atacaron hoy por una razón lo serán me quedaré en el quimera hasta que averigüemos qué está pasando vámonos rey Thor chiquito bebé ha vuelto papá guay qué belleza qué belleza me está gustando esto muchísimo me mojé tantito nomás tantito nomás oh dios mío eso fue muy impresionante está sorprendido uy arrogante me gusta ok ok traen escudos pero pues no creo que ay nada manches vas a decir que un pinche escudito pedorro aguanta el martillo de Thor nada manches esta perro traes el Omnitrix ok 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 ahora tenemos voladores oh oh si 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 un convoy no 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 ¡Sáquese, perro! ¡Sáquese! ¡Oh! ¡Oh! ¡El extra de película barata, huevo! Un boy lleva prototipos clasificados de S.H.I.E.L.D. Fury está rastreando un maronquista completo. ¡¿Qué tal está jugando?! ¡Dile a Fury que adoro que me disparen con mis propias armas! Te mantendremos informado. Y Gus está bien. ¡Ja! No sabía que estabas escuchando en esa parte. Estos idiotas ya deberían estar huyendo a estas alturas. Tengo la sensación de que saben más que nosotros. Algo más está pasando. Ok, va, 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 va. Me late, me late, me late, me late. ¡Ah, está quemando este pedo! Ok, tengo que aprender a esquivar los golpes. Más o menos. ¡Eh! ¡Ya nos cargó la ñonga! ¡Ah! ¡Ah, ese güey! ¡Ah, te quieres poner ñero, hijo! ¡Te quieres poner ñero! ¡Es una madriza! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Cómo se transforma! ¡Oh! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡No, mamá! ¡Es que belleza, Amanda! ¡Ese güey! ¡Ah! 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 ¡Apá, pí ¡Ah! ¡Ah, que ese perro! ¡Ah, perro! ¡Sí la manejé! ¿Vieron ese pedo? ¡Oh, por Dios! ¡Qué humano resiste un putazo de hall, güey! ¡Esto es imposible, vato! ¿Qué tenemos a Capitanes América 6.02? ¿O qué pedo? ¡Ay, güero! ¡Creí que hoy sería un buen día de saludar a los fans y comer pastelitos! ¡Concéntrate, Tony! ¡Esto está bien bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Rangers! ¡Despórtense! ¡Esos tanques se están destruyendo el puente! ¡Podría derrumbarse si no acabamos con ellos! ¡Está deprisa! ¡No puede resistir mucho más! ¡Oh! ¡Güey! ¡Qué belleza, vato! ¡No puede resistir mucho más! ¡Ya lo veo! ¡Hulk! ¡Voy a descender con el Quinjet para aterrizar! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, eso está de más! ¡Pares con un pinche chango! ¡Ah! ¡Qué chapatadón que la acomodó a ese perro! ¡No, no, es que belleza, güey! ¡Oye, esas armas fueron creadas para los buenos! ¿Acaso se trata de una broma? ¡No es el momento! ¡Concéntrense en esto! ¡Cat, qué rayos pasa allá arriba! No estoy seguro Parece que el reactor está fallando Veo lecturas extrañas en los monitores Como si nos atrajera una señal de calor en la bahía ¡Abajo! Nat, va a destruir la ciudad Repítelo, Cap Tengo problemas para escucharte Nat, ¿me recibes? ¡Qué pedo el escudo! ¡Qué pedo el escudo! ¡Oh, no mames! ¡También hay remates, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Diften a capturar el quimera! ¡Eso no! ¡Nunca habría visto lecturas como estas! ¡Cree hacia allá en cuanto pueda! ¡Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Ábrete, Césamo, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, no mames! ¡Oh! ¡Este es graciadón! ¡Ok, güey! ¡Qué buena forma de pelear del Capitán, güey! ¡Qué belleza, vato! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Avengers, me reciben! ¡Qué está pasando ahí! ¡Qué pedo! ¿A qué más? ¿Quién más? ¿Quién más armaron a los chingadasos? ¿Para dónde voy? ¿Qué dice? ¿Quién le doy like? Millón, a tan serada, eres una reta, bro. Gracias por tu like, bro. ¡Ah, ya se armaron, perro! ¡Ya se armaron! ¡Ah! Avengers, si logran escucharme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal. Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad. Vamos descendiendo. Repito, una bomba de disrupción sónica. Aseguren el dispositivo enseguida. ¡Kamala, no más! ¡No, güey! ¡Pobrecita! ¿Y el Abu dónde está, güey? ¿Una bomba sónica? ¿Es una broma? Pero si la ONU las prohibió hace años. ¡Demos un vistazo, güey, no! ¡Es así que es una entrada! ¡Dice el Jonathan! ¡Hola, nenes! ¿Qué onda mi Jonathan? ¡Motor hecho caca! ¡Oh! ¡Oh, es Taskmaster! ¡Es Taskmaster! ¡No mames! ¡Tasks! ¡Masder! ¡Hay que conseguir ese detonador! ¡Si esa bomba explota, desintegrará todo en un radio de 16 kilómetros! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Hora de pelear, Taskmaster! ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, perro! ¡Volando, volando y volando! ¡Oh! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Tómala! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Vámonos, perro! ¡Vean a Hall cómo se mueve! ¡Oh! ¡Vean qué pedo, güey! ¡Qué forma de jugar, vato! ¡Oh! ¡Ya le rompió la nuca a este pendejo! ¡Oh! ¡Ya le rompió! ¡No! ¡No! ¡Qué madrid! Se le está comando al pobrecito, güey. ¡Ve por mí! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Ok! ¡A pura pistolita, papá! ¡A pura pistolita! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué putazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sac! ¡Toma, chango! ¡Oh! ¡Toma, la rey! ¡Ah, su! ¡Qué madriza! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ya se le rompió el jetpack al perro! ¡Uh! ¡Güey! ¡Qué madriza, banda! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Oh! ¡Ay! ¿Acaso rompí tu pequeño propulsor? ¡Da igual! ¡Tengo eso! ¡Maldita sea! ¡Dámelo! ¡Ven a buscarlo! ¡Uh! 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 ¿Sigues tomando notas? ¡Qué! ¡Bastados! ¡Mientras más peleón, más aprendes, ¿no? ¡Se llaman reflejos fotográficos! ¡Se llama serpón original! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh, sí le está dando su putiza al pobrecito, el güey! ¡Sí le está dando su madriza! ¡Sí le está dando su madriza! ¡Oh! ¡Wey! ¡No! ¡Qué belleza! ¡Ahora le saqué chango tu manana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale, perro! ¡Me pasé Ninja Gaiden Black en maestro ninja, perro! ¡Tú no me ganas, perro! ¡Tu baile se termina! ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se trabó! ¡No! ¡No, güey! ¡Chin! ¡Va Xbox! ¡Vete al diablo, vato! ¡Ah, no! ¡No se trabó! ¡Ay, güey! ¡Me asusté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Por un momento creí que se trabó, güey! Presiona RT por usar el agarre de Weerl y contraatacar, indicar azules o amarillos. ¡Debe ser frustrante siempre estar un paso por detrás! ¿Quieres apoderarte de primera, no es así? ¿Para qué lo quieres? ¿Vas a venderlo al mejor posto? ¡Uso algo mucho más valioso! ¿Qué es eso? ¡No pienso arruinar la sorpresa! ¡No más! ¡Qué madresa le estoy dando al Taskmaster, güey! ¡Qué bien me estoy rifando con el juego, güey! ¿Sigues tratando de darle sentido? ¿Te rindes? ¡Ni en broma! ¿A qué conclusión te ha llevado tu investigación? ¿A qué no eres el cerebro detrás de esto? ¿Y a qué esto me huele a distracción? ¡Basta de hablar! ¡Oh, güey! ¡Era invisible! ¿Vieron qué pedo? ¡Era invisible, vato! ¡Se me paró el pezón! ¡Un putazo! ¡Oh! ¡Qué madrazo! ¡Qué madrazo! ¡Oh! Estás muerto, hijo. Estás muerto. Poder femenino arriba, arriba. ¡Feminismo, perros! ¡Eso es feminismo! ¡Eso es el poder de una mujer, banda! ¡Chingón! ¡Oh! ¡Qué madrazo, güey! ¡Esa mujer sí pega duro, güey! ¡Ahí está Kamala, bro! ¡Diablo! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó, güey? ¡Mira, Kamala sigue ahí! ¡Oh! ¡Sí salieron vivos, güey! ¿Qué pasó, vato? Hace cinco años, los Avengers presentaron una peligrosa tecnología sin verificar y causaron daños en una escala sin precedentes. Nuestro querido Capitán América fue asesinado durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de personas inocentes murieron y muchos aún llevamos las cicatrices de lo que hoy conocemos como LA Day. El día A. Cientos se enfermaron, encerrados en capullos extraños, solo para emerger con poderes sobrenaturales de gran peligro. Sin cura aparente, la enfermedad se extendió por todo el país. ¡No manches! Y aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron rectificar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una... Ah, tenía que hacer el jotón este, güey. ...transformaron San Francisco en una zona infecciosa, en cuarentena y llena de gas. ¡No manches! ...liberaron a seres enfermos y poderosos que siembran caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. ¡Este vato, güey! Los héroes más poderosos se separaron, pero de la tragedia recibió la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de avanzadas ideas mecánicas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestro país. Desearía saber qué le pasó al Capitán Rogers hace 10, pero estaba lejos de la sala. ¿Cómo es que ese güey sigue vivo? ¿Cómo sigue vivo? ¿Qué alguien me explica a este pendejo? ¿Cómo sigue vivo? Echaré esta segunda oportunidad para el bienestar de todos. A y M hallará la cura para la enfermedad inhumana. Stark Industries quebró, o sea, todo se fue al diablo. ...para las familias que quedaron destruidas por la enfermedad. ¿Pero se confía demasiado? Muchos critican las tácticas de A y M. Este supuesto ejército de la resistencia se hace más fuerte cada día. Aquí Phil Sheldon, reportando... ¡Órale! Dice, amigo, pensé que mi pan el más hermoso... Eh, 3, el más hermoso, güey. Dice, ¿qué juego es? Avengers, Marvel Avengers, bro. Del Game Pass. Está bien perro. Uy, 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 esto va a YouTube, ¿eh? Ahí está la camala ya, mira. Ya está bien adolescente, ve nomás. Está bien madurita. ¿Qué pedo, mija? ¿Cómo estás, guapa? ¿Me haces un cafecito? Hola, hola. ¿O prefieres curry? Ya, no es cierto. Si logras entenderlo, copia todo. Los hallaré. A esto me refería. Vaya. Stark Retro. ¿Podemos hablar un momento, Beta? Sí, claro. Las chicas se irán al retiro de la mezquita en un par de horas. ¿Aún podrías alcanzarlas en el autobús? ¿Es esta noche? Kamala, ya lo habíamos hablado. Ir al retiro sería una buena ocasión para alejarte de todo esto. Respirar aire fresco, reír. Nakia se sentirá muy decepcionada si no vas. ¿Y dónde está Capitana Marvel? ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Van a servir helado, ¿eh? Y lo mejor, no habrá chicos, así que será divertido. ¡Ah, sí, güey! Te quiero, Beta. Y yo a ti. Ok, perrón, perrón. Bien. Pero no lo entiendes. Muy bien. En que estaba recordatorio de contraseña. Primer amor. Pepper Potts. ¡Bah! Ah, güey, moví la cámara, ¿verdad? ¿Qué? Ya creo que la arreglé. Vamos, Kamala, tú puedes. Ah, claro. Duh. No es tampoco. Vamos, chicos. ¿Cuál fue tu primer amor, Tony? ¿Cuál fue tu primer amor, chiquillo? Muéstrame tus secretos, padre. Imposible. No puede ser. ¿Qué, el Mark? ¿Un traje? ¿O Capitana Marvel? ¡No, estás mamón! ¡Hijo de su! ¡Qué horror, güey! ¡Qué bien, entré! ¡Entré! ¡No puedo creerlo! ¿Qué dice el lugo? ¿Pero de Xbox? Efectivamente, bro. De Xbox, chiquillo. ¡Claro! Ah, copiadora. Bendito sea tu ego, Tony Stark. ¿Qué ocurre? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Loteada! Sé que encontré algo. Eso ya es pinche obtención compulsiva, ¿no? De decir, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, ¿qué pedo? Supongo que alborote el avispero. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. ¿Al cuartel? ¿Qué pedo? Pues, ¿a dónde vas, mija? ¿A dónde vas, mija? Uy, ¿por qué salta tan...? ¡Ah, sí! Ya tiene poderes ahí. O sea, ella ya sabía que tenía poderes, güey. Ok, están chidos sus poderes. Güey, quiero pararlo aquí para que juguemos otra cosa, pero está muy chingona esto, güey. ¡Ay, qué pedo! ¿Para dónde? Ya la maté, güey. Pero bueno, así que aquí vamos a terminar el gameplay de hoy, banda, matando a Kamala Khan. Vamos a estar a Kamala Khan. Como este era un video para el YouTube, banda, espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden dejar su like, su comentario y su compartida. Si quieren más de Marvel Avengers, déjenme aquí en los comentarios o dejen su like o hagan algo, bato, hagan algo, dejen algo en el chat, hagan algo en el pinche canal de YouTube, por favor, banda. Entonces, nada, los quiero mucho. Este canal espero con ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós, banda. Chau.